Compa, ¿qué le parece esa morra? La que anda bailando sola, me gusta pa' mí Bella, ella sabe que está buena, que todos andan mirándola, ¿cómo baila? Me acerco y le pido todo un verbo, tomamos trago sin pero, solo tentación Le dije, voy a conquistar tu familia, que no nos leas, vas a hacerme ya Me dijo 12 de la noche en La Habana, Cuba 11 de la noche en San Salvador, en El Salvador 11 de la noche en Maragua, Nicaragua Me gustan los aviones, me gustas tú Me gusta viajar, me gustas tú Me gusta la mañana, me gustas tú Me gusta el viento, me gustas tú Me gusta soñar, me gustas tú Me gusta la mar, me gustas tú Que voy a hacer, je ne sais pas Que voy a hacer, je ne sais plus Que voy a hacer, je suis perdue Que horas son Nicolás Me gusta la moto, me gusta stup Me gusta correr, me gusta stup Me gusta la lluvia, me gusta stup Me gusta volver, me gusta